¡Aplausos! ¡Aplausos! ...de nuestra asociación educativa, distinguido mayor, amigo de esta institución educativa, primer anciano de la Iglesia Central de Moquegua. Apreciados maestros, queridos alumnos y alumnas, definitivamente que es una alegría para nosotros estar en este lugar. Cuando nos dirigimos a los alumnos y alumnas de una escuela y colegio adventista, es definitivamente un privilegio para nosotros. Cuando hemos recorrido los colegios, desde Puerto Maldonado hasta Iquitos, pasado por Juliaca, por Puno, Pucalpa, siempre encontramos un ingrediente especial en los alumnos y alumnas de nuestro colegio adventista. Encontramos algunas virtudes. Entonces, mayor, mi querido director del colegio, encontramos la virtud de la disciplina, encontramos la virtud del estudio. Siempre cuando un alumno viste ese uniforme y tiene ese logo, es el mejor joven y la mejor niña de la ciudad. No tengo la menor duda que en este lugar sucede lo mismo. No tengo duda que en este lugar, en esta ciudad de Moquegua, la comunidad ve en usted un ejemplo a seguir. Su conducta y su comportamiento son formados en este lugar por maestros que tienen el temor de Dios. Cuando entré a este lugar, vi definitivamente a jóvenes y a niños bien uniformados, un grupo selecto. Y seguramente que me iré de este lugar con la misma impresión que entré a este lugar. Porque la disciplina siempre caracteriza a una institución educativa de la empresa. Porque a los maestros se los caracterizan porque trabajan con la pedagogía de la ternura y el método de la obra. Porque seguimos al gran maestro, Cristo Jesús. Yo quiero, antes de compartir algún mensaje con los maestros y con los alumnos, con todos los que nos encontramos en este lugar, no solamente para alumnos, sino con todo el grupo aquí reunido. He salido aquí a este lugar porque el púlpito es muy alto para mí, ¿no? Me hace recordar a un amigo, a un doctor de la maestría, el doctor Fuentes. Él tiene 11 letras antes de su nombre. ¿Qué significa 11 letras antes de su nombre? Tiene una maestría, tiene un MBA, tiene un PISTI, tiene estudio postdoctoral, tiene todos los estudios habidos y por haber. Fue representante de su país ante la ONU. Y él me decía lo siguiente, fue invitado a tener una disertación en una iglesia allá en Houston, en Estados Unidos. Así que él ingresa a esa iglesia, una iglesia muy peculiar, de gente muy especial. Así que todas las personas que van a esa iglesia van en distinguidos Mercedes, ¿no? Son los feligreses, son empresarios muy acaudalados. Así que van en su Mercedes B, ¿no? Y él va en su humilde auto y él me dice, mire Edgardo, pero yo también fui con mi Mercedes, dice, ¿no? Así le digo, doctor, ¿ví en su Mercedes? Sí, me dice, mi esposa se llama Mercedes, dice, ¿no? Así que fui con mi Mercedes. Entonces, llega al lugar y siempre hay una habitación, un cuarto, para que la persona se pueda arreglar antes de salir a la plataforma. Así que había ahí una barra, se ubica allí en la barra, presionan un botón y dicen, Siempre la altura debe ser, a la altura de la boca, del estómago, el podio, para que el predicador, el orador, tenga la facilidad de desplazarse. Así que presionan un botón y en la plataforma automáticamente se ubicó a la altura que tenía. Los asientos eran tipo sofá cama, ¿no? O 180 grados. Presionaban un botón, si al predicador no le gustaba, podían dormir tranquilos allí. Así que un lugar fascinante. Llega el doctor, se sienta y lo acompañaba tanto al lado izquierdo como al derecho. Y de pronto visualiza ahí donde está el reloj que había un semáforo. Así que el doctor se queda sorprendido que exista un semáforo en una iglesia. Dice, está bien que sea una iglesia para 2.500 personas, pero un semáforo en una iglesia. Y le dice, hermano, ¿y aquí hay un semáforo en una iglesia? Dice, doctor, ¿no le explicaron? No. ¿De qué se trata? Oh, doctor, le dice, tengo que explicarle antes que usted salga a coger el micro. Explíqueme, cuando se enciende el foco verde, es que le faltan 10 minutos para que usted termine su mensaje. Si se enciende el foco ámbar, le faltan 5 minutos para que usted vaya terminando. Y el doctor le dice, ¿y si se enciende el foco rojo? Oh, doctor, le dice, mi pregunte. Porque ahí donde usted se va a parar, se abre la plataforma y usted cabe en la profundidad. No pretendo hablar mucho tiempo, apreciados alumnos. Voy a hablar el tiempo suficiente. Si alguien está aburrido, puede ponerse de pie y se va, no hay ningún problema. ¿Ok? Claro, al veros le ponen las notas en conjunto, no se preocupen. Yo quiero decirles a cada uno de ustedes, ¿cuáles son las diferencias que marcan la diferencia? ¿Por qué ahora las empresas y las organizaciones llaman a profesionales, no es cierto, que tengan ciertas cualidades? Ahora las organizaciones y las empresas dicen, miren, yo voy a contratar a un ingeniero, un ingeniero de sistemas. ¿Me comprenden? Un ingeniero de sistemas. Y se presentan 10 ingenieros de sistemas para un puesto de trabajo. Y eso es poco, a veces se presentan hasta 100 y 1000 candidatos para un puesto de trabajo. Y el gerente general le dice, oiga, ¿cuál es su ventaja competitiva que hace que usted sea diferente, que marque la diferencia que el resto de personas? ¿Por qué tendría que contratarlo a usted? Y eso sucede en todas las profesiones. ¿Por qué tendría que contratar a usted? ¿Cuál es esa ventaja competitiva? ¿Cuál es ese plus que usted va a poner a nuestra organización? Yo quiero compartir con ustedes una historia bíblica. Las diferencias que marcan la diferencia. En 1 Samuel 17, 37, dice, Añadió David, Jehová me ha librado, ¿de dónde? Dice, de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Estamos hablando en este contexto. Ustedes conocen la historia. Había un gigante, allí un gran dulón, que se llamaba Goliath. Y de pronto, este gigante, este gran guerrero, salía todos los días a desafiar a los guerreros, a los bravos guerreros del ejército de Israel. Y salía y los desafiaba. Y todos los miraban atemorizados. Nadie podía enfrentarse. Es que recordar porque yo estaba en el colegio, ¿no? Tercer año de secundaria. Nunca me lo puedo olvidar, ¿no? Tercero de secundaria. Había allí un basquetbolista. Le decía como a todo el potrillo. Tremendo, tremendo muchacho. Yo siempre he sido, ¿no es cierto?, de baja estatura. No digo pequeño, ¿no? A los hombres, mi querido director y mi querido mayor, se los mide de aquí para acá. ¿No? Así que, ese es mi consuelo. Así que el famoso potrillo era un arrucino, ¿no? Aquellos que iban al Dios, o al snack, o al comedor, como quieran llamarlo usted, ya él estaba afuera y decía, deja aquí tu cuota. Así que uno tenía, si compraba un hamburguesa, un sándwich, tenía que partir la mitad y darle el impuesto. ¿No? Así de lejos lo miramos. Pero no me peguen, eso es el cierto. ¿No? ¿Qué saben? Yo siempre he sido un tipo rebelde. ¿No? Un tipo rebelde. Y hasta ahora, señor director, señor rebelde. Así como, un videíto no va a ir a todo. Así que, yo recuerdo que salía comprando allí el refrigerante. Y otra vez, también a los deprimidos. ¿Cuál es lo que más me ocurrió. Y otra vez, también ver aquellos que se enviria a todo elơi. ¡Ah! Insomniano.